Bien, regresamos con Miguel Ángel Torres, especialista en tributación y mecanismo de responsabilidad social del estudio Torres y Torres Lara. Con él vamos a conversar sobre obras por impuestos. Miguel Ángel, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, José, por la invitación. Cuéntanos un poco, durante estos días ha salido el director ejecutivo de Pro Inversión, don Javier Ilescas, y ha mencionado que durante el 2013 se van a realizar 27 proyectos por valor de 500 millones de soles. Y habría que anotar que entre el año 2009 y el año 2012 se culminaron 13 proyectos, hay más o menos 22 que están adjudicados por valor de 580. ¿Cuál ha sido el cambio en la normativa? ¿Debe haber habido algún cambio que genere este boom, si lo podemos poner de una manera, para el año 2013 en obras por impuestos? Sí, yo creo que, de hecho, ha habido dos conceptos que han motivado este aumento importante. El primero es que deja de ser un tema oscuro. De hecho, tú sabes que esta norma sale en mayo del 2008. Imagínate, desde mayo del 2008 hasta la actualidad tenemos solamente 13 obras concluidas. Si nos preguntamos por qué hay tan pocas obras concluidas es porque es algo totalmente novedoso. De hecho, nosotros cuando analizamos y vemos las empresas que se han involucrado en este proceso, nosotros las denominamos como empresas valientes, porque de hecho vieron la oportunidad en una norma y decidieron tomarla y arriesgarse quizás... Claramente ha habido un efecto pingüino acá, ¿no? Los pingüinos se separan y esperan a ver cómo se tira y si no se lo come una ballena, entonces se tiran los demás a buscar qué comer, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tienes al día de hoy? Empresas que ya han concluido sus obras, empresas que han podido utilizar el CIPREL, que es este certificado que te permite descontar el valor de la obra de tu impuesto a la renta como crédito tributario, y que estas mismas empresas están siendo reincidentes en la elaboración de obras por impuesto. Básicamente son Bacus, BCP... Volcan, que tiene de hecho una dirección de obras por impuesto dentro de la minera, entre otras. Entonces, tienes ahí un tema de... primero han sido unos pocos, se ha ido probando, creo que está... Cuando han visto que funciona hay otros que se han animado. Exactamente. Y sobre todo, incide mucho el hecho de que ellos sean reincidentes. Vale decir que si una empresa entró, vuelva a hacer otra obra por impuesto. Volcan, me parece, de la revisión de la documentación que estaba viendo, tiene más de 10 proyectos en los que quiere entrar. Eso es lo primero que ha podido ayudar mucho a este boom de obras por impuesto. Lo segundo, que es determinante, es que a mediados del año pasado, hubo una modificación del reglamento de la ley de obras por impuesto. Y ha introducido algunos conceptos interesantes. Quizás el más importante de todos es que permite al día de hoy que la empresa pueda elaborar el perfil del proyecto en el que quiera involucrarse. Esto es algo importante, porque antes lo que la norma decía era que el perfil debía haber sido elaborado por el municipio, debería haberse aprobado por ello y priorizado por ellos. Y cuando iban las empresas que podrían estar interesadas en hacer una obra por impuesto, se encontraban con que había perfiles que quizás no compatibilizaban exactamente con la visión que ellos tenían. Al día de hoy el reglamento nos está dando una excelente invitación. Nos está diciendo, oye, hagamos lo siguiente, si quieres tú elabora el perfil para que estés total y absolutamente seguro de que cumple con todos los requisitos y exigencias debida. Entrégalo en calidad y gracia a la municipalidad. Y luego, cuando ya se haya producido la convocatoria y la selección de la empresa que va a financiar la obra, el valor, el costo de la elaboración del perfil también va a ser incorporado dentro del CIPREL. Entonces eso ha sido muy bueno, porque no solamente es ahora que la obra te reconocía, sino también el trabajo previo, que es muy importante. Muchas personas se preguntan si es que obras por impuestos finalmente no están sirviendo como un mecanismo para facilitar los trabajos de las empresas que están incursionando. De lo que tú has podido estudiar, ¿la mayoría de estas obras están dirigidas a ser obras que benefician a comunidades o de alguna manera están integradas a procesos productivos, a procesos de transporte de mercadería, de transporte de productos, de comunicación? Cuando analizas el tipo de obras que se han concluido, las que están en proceso, puedes identificar dos. Una es que son aquellas que verdaderamente no tienen ningún tipo de relación con la actividad que está teniendo la empresa y que entendemos que lo están haciendo a manera de tener algún tipo de impacto positivo en la comunidad. Y aquellas otras que adicionalmente a ese impacto positivo que quieren tener en la comunidad están buscando algún beneficio adicional, lo cual es totalmente válido. 100%. El Banco de Crédito ha anunciado que ejecutará 25 kilómetros en una carretera en medio de Junín por 29 millones y evidentemente el Banco de Crédito no está construyendo esa carretera para llevar... ...un beneficio directo. Claro. Pero así lo tuviera. Lo que nosotros queremos poner en manifiesto es que así lo tuvieran. Es decir, si tuvieran un interés directo, esto también es muy bueno. Nosotros hemos visualizado que eso responde a un concepto que se llama responsabilidad social estratégica. ¿Qué significa esto? Tú conoces responsabilidades sociales que la empresa no solamente se preocupe por sus accionistas en darle dividendos, sino también por cada uno de los stakeholders, en especial en el grupo de interés denominado comunidad. Ahora, dentro de la responsabilidad social hay una subtendencia que se llama responsabilidad social estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa pueda tener un impacto favorable en la comunidad, pero que eso no necesariamente vaya en detrimento de la economía de la empresa. Es decir, que pueda existir algún tipo de retorno favorable a ella. De este tipo de responsabilidad social estratégica tenemos muchísimos casos alrededor del mundo. Te comento dos o tres. Por ejemplo, tienes la cementera Cemex en México. Ellos crearon hace más de 14 años un proyecto en el cual inicialmente querían tener un impacto filantrópico. Querían ayudar a que las personas de bajos recursos puedan acceder a materiales de construcción para sus viviendas. Ellos generaron una especie de pandero, junta, lo que nosotros conocemos como tal acá. Y que se encontraron con un mercado totalmente desatendido. Entonces ellos cambiaron su visión y dijeron, oye, esto además de ser una ayuda social, es un excelente negocio para la empresa. Y cambió la visión y dijo, esto de acá es responsabilidad social estratégica. Quiere decir, tengo un impacto favorable en la comunidad, pero me estoy asegurando algún tipo de retorno. Otro ejemplo para que tengas también en mente, ¿no? Es lo que sucede con empresas aseguradoras como... Permíteme ver acá. Hay una empresa aseguradora a nivel mundial que lo que está haciendo es Afeco Insurance. Lo que está haciendo en realidad desde hace muchísimos años es destinar toda su ayuda económica a las ONGs, a organismos que ayuden a la construcción de viviendas populares, de departamentos, casas pequeñas. Eso ha sido estratégico para ellos. ¿Por qué? Porque de hecho ha generado el incremento de los seguros de vivienda. Entonces, como puedes observar acá, lo que las empresas, la tendencia que las empresas están viviendo es que pueden encontrar o buscar oportunidades en las cuales puedan tener un impacto positivo en la comunidad, pero que adicionalmente eso les pueda proveer a ellos una buena oportunidad. Y eso es bueno. Porque solamente cuando nosotros encontremos algo estratégico en lo cual influir en la comunidad, nosotros estamos asegurando sostenibilidad. Es decir, que más allá de que estamos en una época de crisis, en una época de bonanza, el problema va a continuar. Ya lo decía Adam Smith, ¿no? No es por la benevolencia del carnicero que recibimos el filete en la casa, ¿no? Don Javier Illesca se ha mencionado también que va a llegar su momento de madurez, refiriéndose a que todavía esto no ha logrado la escala y la envergadura que se espera. Mira, ¿qué falta? ¿Recursos humanos, más comunicación, un marco legal más propicio, que genere mejores incentivos? ¿Qué te parece a ti que le falta para que esto se convierta en algo masivo y que veamos 100, 200, 1.000 empresas participando en obras por impuestos? Los encargados en promocionar esto es proinversión. Y ellos están haciendo una labor titánica. ¿Por qué? Porque si ves la cantidad de personas que tienen en proinversión destinado a este tema, son poquitísimos. De hecho, habría que aplaudirlos porque verdaderamente en estos pocos años que se ha podido ir avanzando ellos han tenido una tarea como te digo titánica, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Una mayor difusión. O sea, llevar al conocimiento de todas las empresas, y no solamente de las empresas, sino también de los gobiernos regionales y las municipalidades locales. Claro, pero si pasa por proinversión, por un análisis humano, finalmente tienes ahí un embudo, ¿no? ¿Podría haber alguna forma de generar algún tipo de mecanismo que sea electrónico para el ingreso de documentos, que facilite un poco una especie de fast track? Sí, lo que pasa es que no encontramos nosotros un embudo en proinversión en el tema del procedimiento, porque el procedimiento se puede llevar de manera completa dentro de los gobiernos regionales o locales. De hecho, lo que hace proinversión únicamente es la promoción del sistema y la asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales. Más bien, yo creo que lo que nosotros vamos a empezar a advertir es un incremento mayor, porque todo es cuestión de momento. Si tú te das cuenta, nosotros estamos en una época en la cual ya los gobiernos regionales y locales están despertando a este mecanismo por una razón muy sencilla. Ellos ya han pasado dos años de su gestión y han visto que no es tan sencillo lograr las obras con las que ellos querían llegar. De hecho, nosotros conocemos muchos alcaldes que llegan a sus puestos y dicen, tengo como 40 obras que quiero ejecutar. Pasan dos años y luego de todas las impugnaciones de sus procesos, van avanzando cuatro o cinco obras. Entonces, nosotros creemos que en estos momentos los alcaldes, los presidentes de los gobiernos regionales voltean a este mecanismo y dicen, ok, necesito ayuda, porque así solo no voy a conseguirla. Entonces, encuentro este instrumento... Claro, pero, por ejemplo, tienes el caso de gobiernos regionales como, por ejemplo, Juan Gabelica, Cajamarca, gobiernos regionales que son abiertamente anti-empresa. ¿Qué se hace en esos gobiernos? Porque, dicho ese paso, en los indicadores regionales de competitividad siempre salen en el tercio inferior. Sí, verdaderamente es una lástima. Y en realidad, poco podemos hacer a través de este mecanismo, porque este mecanismo exige que exista una alianza. Una conversación. Yo no puedo tener solamente a la empresa totalmente convencida de que quiere hacerlo si es que no he conversado con el municipio. Bueno, una pregunta adicional sobre el proceso. Los proyectos tienen que pasar por el SNIP, que ya sabemos es básicamente un marco de viabilidad económica. Mi pregunta es si es que hay algún análisis de la mejora en productividad, si es que alguien hace algún tipo de estudio de impacto en productividad. ¿Qué tanto obra por impuestos efectivamente va a mejorar la productividad peruana? De hecho, dentro del perfil que se presenta, como tú dices, este perfil pasa a través del código SNIP, lo que quiere decir que no es una sacada de vuelta o que estamos tratando de evitarlo, y genera, de hecho, un análisis que permita determinar los beneficios que se va a obtener. Un dato interesante, un dato importante en realidad que va teniendo Proinversión es que te va diciendo cuántos beneficiarios directos va generando cada una de las obras. ¿Conforme va pasando el tiempo? Sí, o los beneficiarios directos que se va teniendo. De hecho, entre los proyectos adjudicados y concluidos, se estima que al día de hoy, con esos 500 millones que se han invertido, estamos hablando de que un millón de personas ya están gozando de los beneficios de este tipo de obras. ¿Un millón? Sí, un millón de personas. Un millón de personas. Sí. Increíble. Interesante. Para terminar, porque se me acaba el tiempo lamentablemente, para ti, de lo que está en cartera, ¿cuáles son los proyectos más importantes? ¿De mayor impacto, más que por monto, en cuanto a calidad de vida de personas? Lo que está en proceso, ¿no? Lo que te puedo decir, lo que está en proceso, hay una obra por impuesto muy grande en Arequipa, que es el puente de Chilina, por 200 millones de soles. Eso es bastante interesante, en realidad. Estamos hablando también de muchos proyectos de agua de saneamiento. De hecho, el banco de crédito, de la información que ha podido acceder, ha tomado la decisión de invertir mucho en el tema de saneamiento en el Perú. Cuando es que hay un déficit espantoso, para un país que es rico en agua. Y de hecho es interesante ver que no solamente estamos hablando de conceptos de infraestructura, carreteras, de saneamiento. El comercio, por ejemplo, ha tenido una de las últimas iniciativas para poder hacer obras por impuesto. De hecho, ellos están participando con la Municipalidad Provincial de Trujillo en la remodelación del teatro municipal, lo cual es muy simpático, porque estamos hablando de un rubro totalmente distinto. Se van a invertir ahí 4 millones y medio, lo cual va a redundar definitivamente en la cultura del país. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo por tu participación en el programa. Esperamos tenerte de nuevo para poder hacer un poquito más de balance sobre lo que se está avanzando. Muchas gracias, José. Te agradezco, gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Gracias.